¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Rockies! ¡Oye! Yo te digo una cosa Mira, yo me voy para acá Porque te digo una cosa Rockies, que son No solo mis auspiciadores Si no, Rockies todavía ha tenido La delicadeza De mandarme mi pollo calientito ¡Ahora te digo una cosa! ¿Sí o no, Héctor? Es mi pollo calientito Yo le dije a mi productora Cuando se trata de comer El mejor pollo ¿Cuál es el mejor pollo? Rockies Yo, míralo, me crucé Me moría por un pollito Cruzo a la otra pollería Lo como Le dije, me voy a la otra pollería Comí Le dije el ajicito Comí el ají ¿Cuál es el mejor pollo? Rockies Toma tu pollo, Rockies Muchísimas gracias Rockies, la cadena de restaurantes de pollos y cartes más grandes del Perú Con el mejor sabor y servicio Rockies, siempre te da más Central Delivery 613-5000 613-5000 Andrés Párenme por favor La música y todo A todo el país Les cuento la historia Mi sueño hecho realidad Todos los sueños se pueden cumplir, señoras Yo sé que ustedes están esperando A uno de los artistas más importantes de Latinoamérica Ese artista Crecí con Giosetti escuchándolo Porque es para todas las generaciones Cuando comenzamos a hablar Le decía a mi hija, a Giosetti Charlie Sa es mi ídolo Yo me voy a la ducha con Charlie Sa No, bueno, con él no me voy, ¿no? Obvio Me voy a escuchar toda su música En la ducha, me voy a correr Estoy con mis audífonos Siempre con Charlie Sa Y le pedí a Dios tan solo que algún día Este, tenga yo el honor de ponernos, tenerlos cerca Y no solo a él Sino hoy Dios me da la oportunidad De presentarles a toda su familia A una esposa preciosa Una de las mujeres más hermosas del mundo Y a sus hijos ¡Adelante Charlie Sa y toda su familia! ¡Mi amigo! Invitado internacional Porque hoy es sábado Pero Andrés Se trajo A Charlie Sa Y a toda su familia Bienvenido Charlie Gracias por estar en Panamericana Y en Porque hoy es sábado con Andrés El aplauso, el aplauso Venga por acá por favor Bienvenidos a casa Estás en tu casa Venga mi reina Tu casa Estamos en el primer programa Miren en salsa Mira Ey, ey ¡Dájalo! ¡Dájalo! Su belleza natural Si yo no tengo que aprobar La piel de caña que se da En ese hoy en sí ni cuba Seguro se va a quedar En ese hoy en sí ni cuba No baila Ramona No goza Carlota ¡Venga! ¡Dájalo! 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 En ese hoy en sí ni cuba En ese hoy en sí ni cuba En ese hoy en sí ni cuba Nuestro Charlie Sa Su hermosa familia Mis sobrinos ¡Amén! Mis sobrinos Mis sobrinos Por primera vez Toda su familia Charlie ¿Cuál es su cámara? Dirígete al país Cuéntales toda tu vida Lo que quieras Bueno primeramente Quiero agradecer De manera muy especial A Dios Fuerza Creadora Que es el que me ha dado Una vez más La 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 fuerza La fortaleza Para poder hacer Lo que más me gusta hacer Que es cantar Cantarle a mi público querido De Latinoamérica Cantarle a un público Tan especial Como lo ha sido este El público del Perú Un público maravilloso Que han sabido ser Siempre Los mejores anfitriones Que han sabido Recibirme de manera especial Que han sabido quererme A través de la distancia Y han sabido ser Incondicionales Andrés Gracias por permitirme De manera súper especial Poder estar una vez más Compartiendo con un público Que siempre ha sido Maravilloso para mí Gracias De verdad Charlie precioso Le voy a contar Ven sobrina Ellos son los hijos Son mis engreídos Estuve En Colombia En su casa Yo le dije Mira Charlie Tú ya eres famoso El mundo entero Te ama Los Estados Unidos Se han rendido Tus pies Todo Latinoamérica También Y yo le dije A mis sobrinos En Colombia Párame un poquito La música Por favor Y yo les voy a contar A ustedes Que los hijos También Yosetti Por supuesto En el taxi Charlie Por favor Hay cosas que no te contamos Por favor No todo quiera saber Por favor Sobrinos Vamos a regalarle Al país entero Un poquito De lo que ustedes saben Paraditos o sentaditos Paraditos Ahí, ahí Ahí están mis sobrinos Ya, tú Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver Si era forma A los tres días Que la dejé De regar Al volver Ya estaba seca Y ya no quiso Retoñar Al volver Ya estaba seca Y ya no quiso Retoñar Mía Yo la regaba Con agua queca Del cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos Me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón ¡Wow! ¡Buenísimo! Lindo, lindo, lindo Qué familia tan preciosa Y le puedo decir Al mundo entero Porque nos ven a través De Cadena Sur Internacional Miami, Nueva York New Jersey Conérico Todo Japón Y parte de Sudamérica Ella es una De las mujeres Dime si no es preciosa Bella Linda Gracias por abrirme Tu corazón Ay Andrés Cómo no hacerlo A un ser Tan, tan maravilloso Como tú Tú eres una persona Que Uno necesita Un segundo Para conocerlo Y toda una vida Para poderlo olvidar Qué bonito Qué bonito Es que es verdad Oye Charly Ya nos estamos diciendo Que tenemos que cortar Y nos vamos ¿Nos vamos? Sí Pero un corte comercial Pero antes de corte comercial Yo tengo que escuchar Yo tengo que escuchar Un acapella Primero De tu voz Ni loco Que fuera Ni loco Ni loco Ni loco Algo que dice así A ver si se lo sabe Mi público Todo el mundo me va a acompañar Dice Ódiame por piedad Regálame Regálame Yo te lo pido Ódiame sin medida Ni clemencia Y odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Y eres menos Que el olvido Cómo dice Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Que te amaste de mujer Por mi existencia Ay pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se jodian Chicos todos No Nos vamos a una pausa comercial No se muevan No se muevan Porque hoy es sábado El doctor Andrés Tiene todavía mucho más Con Charly Sa No le cambie de canal Un agradecimiento especial Al restaurante Placeres Criollos Servicio de Buffet Marino De lunes a viernes Sábados y domingos Al Huerzo Show Ubíquenos en la avenida Las Palabras 3928 Los Olivos Frente a Telefónica O a sus reservas Al 485 6356359 Gracias también a Surco Salud Que está velando por la seguridad De todos los participantes En Porque Hoy es Sábado Por Andrés Pausa comercial Ya venimos Por Andrés Tus sueños vas a alcanzar Dinero ganar Será un Sábado Muy especial Porque Hoy es Sábado Por Andrés 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 Porque Hoy es Sábado Con Andrés Porque Hoy es Sábado Con Andrés Mil emociones Te harán vibrar Pasar, reír y gozar Cantar y bailar Será un Sábado